Hasta el día que florece, la hoja de una mañana Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Pero de repente, un día, les droga la luz Hoy le conté a mi niña, el último contente No me había dado cuenta, de lo que ya creció Se acabaron los tiempos, ya se acabó el primer Ya ves que tan compadre, ahora me volvió Hoy le conté a mi niña, el último contente No me había dado cuenta, de lo que ya creció Hoy, tené el abrazo, tené mi vida Noten que estaba santa, y que se perdó Como pasaron cosas, en unos cuantos días La vio maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le conté a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Y ahora se pasan horas y horas los espejos Ya se lleva de frente, de espalda, de perdido Ahora ya me dice, papi, ya no encuentro Y a veces, ni me les da, cuando se va a dormir Hoy, tené el abrazo, tené mi vida Noten que está más alta, y que se perdó Como pasaron cosas, en unos cuantos días Hoy, tené el abrazo, tené el abrazo, tené mi vida Hoy, tené el abrazo, tené mi vida La última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy, tené el abrazo, tené mi vida La última muñeca La última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé No me había dado cuenta, se está haciendo mujer